La violencia y el narcomenudeo han invadido varios sectores de la Ciudad de México, incluso a los menores de edad. La prueba de lo anterior es Ángel de 14 años, quien fue arrestado por las autoridades luego de comprobarse que vendía droga dentro de su secundaria. De acuerdo con Carlos Jiménez, este angelito se dedicaba al narcomenudeo dentro de la secundaria 31 en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Todo comenzó cuando un profesor descubrió a un estudiante de primero de secundaria identificado como Abraham de 12 años, comprándole droga en el baño de hombres. Una vez que se dio a conocer esta situación, los dos menores fueron remitidos a la dirección y solicitaron el apoyo de las autoridades de la CDMX. La CDMX. Los dos menores fueron remitidos al Ministerio Público y en las próximas horas se conocerá el futuro legal de Ángel, pues trascendió que cuenta con antecedentes penales por narcomenudeo. Tiene 14 años y distribuye cocaína a sus compañeros. Los compañeros de la secundaria se llama Ángelo A. T. R. A. P. A. R. O. N. vendiendo cocaína en piedra a Abraham, un menor de 12 años. En la secundaria 31 en Arroba tu Alcaldía Gam en su mochila llevaba coca en polvo, piedra y cápsulas. Fue entregado a arroba pgjdf barra baja cdmxpic.twitter.com barra u8 y ebil carlosjiménez arroba c4jiménez. March 1, 2019. ¿Por qué crees que los menores entren al mundo de las drogas? Con información de Carlos Jiménez, contraréplica y letra roja fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.